Público de las condiciones de clima que tenemos al menos para el día de hoy 29, 30, 31 y día primero del próximo año. En el Servicio Meteorológico Nacional nos entera que para Mexicali vamos a tener estos próximos cuatro días con sol pleno. Va a haber una unidad relativa muy baja y por otra parte las temperaturas máximas son oscilando entre los 24 hasta los 26 grados centígrados. 24 grados máximos para hoy, mañana se pronostican 25, pasado mañana 26 y el día primero se están pronosticando 25 grados como temperatura máxima. Las temperaturas mínimas son iguales, 8 grados centígrados al anochecer. Sin embargo, los próximos cuatro días a partir de hoy las condiciones de viento solo van a estar soplando vientos del norte, en dirección del norte de 4 kilómetros por hora. Esto es lo que mencionaba el señor Presidente Municipal hace un momento y no es muy buena noticia. ¿Las recomendaciones para este fin en cuanto a quema de cohetes al ciudadanía? Bueno, yo creo que nunca dejan de ser suficientes todas las recomendaciones. La recomendación por sentido común, por favor, a todos los mexicalenses, es un llamado a la conciencia por la salud de nuestros hijos que no lo llevemos a cabo. Ya vimos que al amanecer del día 24, el día 25 de diciembre, lamentablemente hubo muchos accidentes, el ambiente estaba irrespirable en la ciudad de Mexicali y bueno, no queremos que esto se repita de nuevo.